Esta es mi ciudad, un lugar próspero, donde la cultura local brilla como el sol del mediodía, aquí donde los poetas parecen trovadores y sus pintores resaltan en las fachadas de los hogares, es aquí donde la política estampada cada centímetro que recorres, y donde la noche parece día, aquí no hay chorros ni violencia, aquí todos son como de la familia, una ciudad que se encuentra los sábados en la feria matinal, donde las noticias son prosperidad, triunfos o fallecimiento, aquí la enfermedad no existe, y Dios pinta cada día un cielo diferente que hace la inspiración de músicos y poetas, es tan hermoso como apacible caminar aquí, aquí los perros no ladran, se confunden con el canto de las aves, es mi ciudad un encanto, una maravilla, un río donde los peces son mascotas, y el agua tan pura que puedes beberla con tu mano, aquí los niños corren como corderitos en el campo, y el trabajo es la alegría de los padres, Río Branco es poesía, es una llama encendida en medio de la oscura noche para el viajero, aquí la solidaridad está a cada esquina y su gente es acogedora, la oportunidad es de todos, y todos son oportunidades, no hay otra como Río Branco, rica, bonita y glamurosa, la naturaleza la ha premiado con sus paisajes, y una gente valerosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!